Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llevo en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son noches imposibles Siento calor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son noches imposibles Soñándote Ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven porque te necesito Siento mía, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Mi vida, cuando Son noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven porque te necesito Te necesito mía, mi amor Ven porque te necesito Mía, mi amor Ven porque te necesito Mía, mi amor 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 Mía, mi amor